Damos nuevamente la bienvenida al concejal Javier Panamá, quien nos ha solicitado un espacio para hacer una aclaración con respecto a una información que la publicáramos la semana pasada con respecto al aumento del costo de la obra del parque infantil, que aumentó en 73 mil dólares con respecto a nuevos trabajos o a trabajos complementarios que se les está realizando. El concejal Panamá quiere hacer una aclaración al respecto. Javier, bienvenido nuevamente. Gracias Eloy, una vez más, pues quiero ser lo más breve posible. Pues con el derecho que me asiste la semana anterior en el noticiero, pues se virtió una noticia en la cual decía que dentro de este contrato complementario que se está dando en la obra de regeneración del parque infantil, existe un incremento en el rubro de 73 mil dólares, lo cual pues como concejal he estado siempre inmerso en esto, se está solicitando la documentación, se está pidiendo todo lo que amerita, dentro de la fiscalización o el trabajo que nosotros lo realizamos. Sin embargo, en la noticia se dijo que mis compañeros, el concejal, también el doctor Rodrigo, el señor alcalde y mi persona, estábamos de acuerdo en este incremento, más bien que se justificaba este incremento. Quisiera aclarar a la ciudadanía, tampoco estoy diciendo que esto quizás no se puede justificar, puede ser el caso, sin embargo, para ello se ha solicitado la documentación y de mi parte, pues quisiera dejar en claro que no justificaré nada mientras no se conozca, mientras no se argumente con la respectiva justificación que tendrán que los técnicos rendirlo para poder, en este caso, avalar el incremento o si el incremento del costo de esta obra. En ese sentido, quiero dejar bien en claro que como concejal no justificaré nunca antes algo que no estaba quizás contemplado dentro de este contrato y que tampoco se ha conocido a plenitud, por ello esperaremos los informes para emitir algún criterio al respecto. ¿Ustedes no conocían de estas obras y este costo que se ha realizado? Bueno, no se ha conocido a plenitud, se sabía que hay algunos cambios dentro de eso, por eso siempre he estado solicitando, personalmente lo he hecho, he estado solicitando a que presenten los cambios que se están dando, los ajustes que se dan, cambio quizás de algún material, pues dentro de ello entonces que finalmente el informe que nos pasa, pero es de manera verbal, que existe este incremento y existen algunos cambios en algunos materiales, pues eso se tiene que justificar mediante un documento en el cual ellos puedan, en este caso, certificar de este incremento y justificar, más que todo, ¿no?, de este incremento. Mientras tanto, pues como concejal no estaré justificando algo que no conozco a plenitud o que no sea justificable. Bien, agradecemos al señor concejal Javier Panamá por aclararnos de esta situación, nos ha manifestado de que él no ha justificado, mientras no conozca de qué mismo se tratan los trabajos que se han ejecutado y la elevación del costo de la obra del parque infantil en 73 mil dólares. Gracias Javier, regresamos nosotros en un instante con más informaciones. Gracias.